This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a mejorar nuestro cuartel a nivel 4 aquí en Rushwar Así que vamos a compartir primero que nada algunos ataques para juntar un poco más de oro porque me falta Igual lo vamos a terminar completando con diamantes, ok, bien, primero que nada soltamos esto por aquí Vamos a meter uno de estos, arrancamos el ataque Voy metiendo ya el resto de tropa Bueno listo, terminamos de destrozar todas las defensas, ahora vamos por la última estrella A ver, no sé si el volumen está bien ahí Bueno, un disparo más Listo, reventado, de aquí sacamos 24 monedas, que no está nada mal Bien, y también tenemos un cofre, ok Y con esto ya tenemos, bueno ya tengo más de 3000 monedas Vamos a ver si lo puedo completar ya con los diamantes Tengo 108 diamantes, vamos a ver si me alcanza con esto para poder mejorar nuestro cuartel Desbloqueando el cuartel a nivel 4 vamos a tener posibilidades de encontrar los comandantes Si, que tenemos aquí el comandante con el megáfono por ahí Que lo podemos probar, pueden probar todas las tropas para ver que tal son Si, acá tenemos el comandante Que es una ayuda, como una ayuda en el ataque Y como pueden ver, lo que hace el comandante es disparar un poco a la metatradora Y también tiene su habilidad que sería aceleración un poco más de velocidad en el ataque Que no está nada mal Después tenemos el otro comandante Si, que es esta Esta mujer Que tiene un super cañón en la mano Y va disparando granadas Va disparando granadas La verdad que también está muy bueno Y bueno, desbloqueando ya lo que sería el cuartel número 4 Vamos a tener la posibilidad de desbloquear todas estas cartas También tenemos esta defensa Que es como una ametralladora Que a medida que va disparando Como pueden ver Dispara mucho más rápido Y la verdad que destroza prácticamente a cualquiera que se acerque por mucho tiempo Bueno, la verdad que hay tropas buenísimas para desbloquear También tenemos aquí para desbloquear lo que sería Algo de defensa Acá se pueden colocar muros de defensa Que la verdad que no son de mucha ayuda Pero si subimos los muros de nivel Podemos trabar la tropa por mucho tiempo Y mientras las tropas están destruyendo los muros Nuestras defensas pueden ir reventando a prácticamente Todos los que pisan entrar Así que la verdad que hay muchas cosas interesantes Mejorando el cuartel a nivel 4 Así que Bueno, lo más interesante más que nada son los comandantes Ok Como pueden ver Para completar el cuartel a nivel 4 Que más o menos serían 2000 monedas De oro Pagamos con 106 diamantes Que vale la pena Porque es mucho más barato que estar comprando 1000 monedas Que cada 1000 monedas nos cobra 60 diamantes En total serían 120 En este caso Pagando una sola vez Nos cobra 106 diamantes Así que sale un poco más barato que estar comprando oro Bien Listo Aquí tenemos la mejora A cuartel Nivel 4 Y bueno Se han desbloqueado estas tropas Defensas Hemos visto ya Más que nada Lo más interesante Son los comandantes Y esperemos que tengamos la suerte De De sacar lo más rápido Algún comandante Ok Bien Ahora Tengo un cofre aquí disponible Sacamos monedas Listo amigos Listo Como les dije Esta caja la tenía guardada Para utilizarla Después de la mejora Y ahora En la primer caja He sacado al comandante Ok Al coach Le damos ok Ya mismo Vamos aquí A la armería Acá tenemos la parte De los comandantes Y acá tenemos Nuevo comandante Ok Bueno aquí nos dice un poquito La cantidad de salud que tiene Tiene 500 Que es bastante salud Bastante salud Casi como No sé La verdad que no revisé Cuanta salud tiene el tanque El tanque tiene 1100 Bueno No tiene Tiene la mitad De lo que tiene El tanque El daño es de 22 Y daño por segundo De 100 Ok Bueno Disparo 1.1 segundo Y nos dice Que es lento Ok Pero bueno Igual lo vamos a utilizar Y vamos a estrenar El primer comandante Ok Vamos al ataque A ver Lo que no sé Si el comandante Te ocupa Vamos a ver Aquí El comandante Esto no Vamos a utilizarlo Para ver que onda Porque esto Esto no te ocupa tropas Es como Una tropa Especial que se te agrega No ocupa espacio Como pueden ver Tengo 6 soldados Ok Los escudos Los viejos suqueros Y tenemos aquí Los locos con ametalladora Y por la parte izquierda Como pueden ver Tenemos el coach Así que bueno Vamos a probarlo Y ahora tengan en cuenta esto Ahora cobra 10 de oro Por cada ataque Con el cuartel a nivel 4 Ok Cobra un poco más De oro Hay que mejorar el helicóptero Para poder llevar Un poco más de tropas Bien Vamos al ataque Bueno Acá tenemos el coach Primero que nada Este va ahí de frente Lo voy a colocar aquí Para que se cargue Al rayo láser Acá tenemos abajo El tipo de rayo láser Lo vamos a soltar ahí Bueno Primero voy a soltar este aquí Esto aquí Por la parte de arriba Esto Uno más aquí Hijo suqueros por arriba Ok Y Bueno Vamos a darle al ataque Miren esto Tengo la habilidad La habilidad Normal Y el Y el comandante Ok El comandante Tiene su propia habilidad Puedo Puedo apretarla Cuando yo quiera Y se activa Ok Lo vamos a hacer Casi al final Lo vamos a hacer casi al final Pero no Lo vamos a activar Cuando el comandante Este cerca Ahí Activamos Super habilidad Acelera las tropas Por unos segundos Pero O sea Llevando una tropa extra Llevando el comandante Es como que Que da mucha más tranquilidad En un ataque O sea Sale Queda mucho más fácil El ataque Que Que sin comandante Bien Me acaban de atacar Ok Me acaban de atacar Hace Bueno Hace 8 minutos Me marca aquí Hace 10 minutos también Bien amigos El día de hoy También ya tengo Un nuevo diseño Como pueden ver Vamos a ver Puse el rayo láser Y la defensa especial Y la defensa especial Ok Bien Bueno Listo No puedo entrar Nada mal Gracias a las defensas Podemos subir Estrellas más rápido Ya tengo 574 Ya estoy a punto De llegar a las 600 Y al segundo rango Silver Así que estamos bastante bien Bueno Vamos al siguiente ataque Esperen Aquí tengo para reclamar monedas Perfecto A ver Bien Amigos Miren esto El tema De 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 coach Del comandante Tiene 76% De salud Y bien Miren esto El comandante No es igual Que las tropas Tarda En En lo que sería Volver a utilizarlo Podemos Podemos acelerar Con diamantes El tiempo Para que el comandante Arranque con 100% De salud Si no Es esperar A que se cargue solo Y son 4 minutos Pero bueno Como estamos compartiendo Solamente algunos ataques No importa si ahora El comandante Va Va con 100% De salud O no Igual Vamos a compartir Un ataque más Y listo A ver A ver Como pueden ver Ok No O sea que Si Si el comandante No está 100% De salud Si el comandante No está 100% De salud No se lo puede utilizar No se lo puede utilizar Ok Bueno Ahí ya tenemos Otro dato importante Por arriba Voy a tirar Estos dos Este por aquí Y esto El disparo aéreo Lo voy a soltar Por aquí hago Listo Me liquidaron la tropa En cuestión de segundos Bueno Recién me acaban De volver a atacar Seguimos juntando Estrellas Y bien amigos Aquí Como pueden ver La verdad Que el tema De comandante O sea Por ejemplo Ahora el comandante Tiene ahí unos minutos De descanso Hasta que recupera La salud Tenemos que desbloquear Si o si Todos los comandantes Cuando uno ya esté agotado En la próxima batalla Elegimos Elegimos a otro comandante Tenemos A ver Uno Dos Tres Cuatro Tenemos cinco comandantes En cada batalla Podríamos ir cambiando De comandantes Hasta que Se vayan recuperando Porque si no Obviamente no vamos a poder Utilizar el mismo Cada rato Porque si o si Tiene que recuperar Su salud Pero bueno Cuando ya tengamos Más comandantes desbloqueados Va a ser mucho más fácil Va a ser mucho más fácil Los ataques Así que Bueno La segunda comandante Que puedo desbloquear Sería esta de aquí Si Que dispara granadas Que va disparando granadas Así que Así que Si o si Si o si amigos Es necesario Desbloquear Comandantes Para que los ataques Vayan saliendo Mucho mejor Y ya saben Que a medida Que vayamos avanzando Obviamente Que aparecen rivales Con defensas De mejor nivel Y que juegan Mucho mejor Así que nada amigos A ponerse las pilas Al menos Ya tenemos El primer comandante Desbloqueado Así que la verdad Que genial Y bueno amigos Cualquier duda Cualquier pregunta Que tengan Me lo dejan En la parte de los comentarios Un saludo Y nos vemos En el próximo video